Gracias. 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 Bienvenidos a todas y todos ustedes. Cedemos ahora el uso de la palabra al subcampeón olímpico de lucha grecorromana, doctor Daniel Aceves Villagrán. Desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra, desde que la humanidad ha tenido memoria, ha buscado incesantemente tener la capacidad de registrar todos aquellos acontecimientos que justifican su existencia, su vivencia, su felicidad y también la muerte. Hay una raíz etimológica griega que define la fotografía, esto lo explica un concepto básico que dice que la fotografía es simple y llanamente el diseño o el dibujo o la escritura a través de la luz y creo que hoy aquí se está retratando un evento trascendental, se está retratando la capacidad de poder conmemorar 100 años del santo el enmascarado de plata y bajo esta tesitura el gobierno de la capital de la república no sólo tiene estos puentes de conocimiento para varias generaciones sino también provee la asistencia de una comunidad artística, cultural, periodística, deportiva y luchística. Es por eso trascendental saludar al jefe de gobierno, por supuesto presidiendo esta ceremonia a los secretarios de su gabinete a Tania, a Felipe, a José Ramón, saludar a personajes de la talla de Lorena, de Dorrell Dixon y por supuesto de manera icónica también al presidente del Comité Olímpico Mexicano, don Carlos Padilla. Pero creo que es fundamental y no sólo ratificando lo milagroso sino la capacidad luchística, intelectual, organizativa del Hijo del Santo. Creo que hay un llamamiento permanente a honrar a nuestros ancestros, creo que lo has hecho de manera eficaz y creo que ese acompañamiento por parte de Gabriel Obregón se significan en un ejemplo permanente y consistente de lo que es esta capacidad organizativa. Saludar en esta consideración a ídolos de ayer que son de hoy, luchísticamente hablando, a esta comunidad artística del espectáculo y periodística y sobre todo involucrar en esta reflexión lo que pasó precisamente hace 100 años, un año que tuvo una cosecha excepcional. Estamos hablando de 1917, año donde había precisamente una primera guerra mundial en donde se promulgó la Constitución General de la República, nació Pedro Infante, nació también mi papá Bobby Bonales, en ese año se dio el premio Nobel a la Cruz Roja Internacional, nació John F. Kennedy y nació por supuesto el santo. Y creo que no podríamos entender mucho de lo que es México hacia el mundo sin esta figura, porque hoy en día a la usanza de ídolos como Juan Gabriel, hablar de Vicente Fernández, hablar de los personajes de Roberto Gómez Bolaños, entre otros muchos íconos de la cultura mexicana, por supuesto es inentendible no aludir al santo el enmascarado de plata. Un hombre que no sólo durante 43 años se entregó a su profesión, que tuvo más de 10 mil combates, que filmó más de 52 películas, pero sobre todo dejó un ejemplo luchístico extraordinario y que tampoco podría entenderse la industria cinematográfica sin su presencia y sin su vigencia. Creo que todos llegamos a lo largo de la existencia a conclusiones, una conclusión fundamental es que México capital, la Ciudad de México, tiene la sensibilidad para generar este homenaje sentido, que homenajea también a través de esta galería abierta en reforma a las diferentes épocas del México contemporáneo. Y creo que dentro de esas conclusiones está precisamente hacer un homenaje a toda esta industria, a todo este deporte, dicen que el deporte más espectacular o el espectáculo más deportivo. Yo quisiera finalizar pidiéndome a mí mismo una conclusión. Yo creo que que el hombre santo el enmascarado de plata nació como hombre, fue señor por la edad, fue héroe por vocación, fue ídolo por sensación, pero sobre todo fue un caballero por elección. Muchas gracias. Por último recibe fotografía el doctor Daniel Aceves Villagrán, subcampeón olímpico de lucha grecorromana. Mi querido Dani, con todo mi cariño para ti, para pues debes de tener objetos de tu padre. Su padre fue un gran rival del santo y un gran compañero, don Bobby Bonales. Y Dani eres, la verdad, un orgullo también para los mexicanos, porque eres el único atleta en lucha que ha ganado una medalla de plata. Gracias. Y siempre te dije ¿por qué no te haces luchador profesional pero te fuiste por otro camino? Gracias Dani. Mucho más rudo. Gracias. Bueno, ya son las fotos. Gracias. Gracias.